Misiones Ramses Vidente. Cerrados, situación de caos, gente que va a estar caminando y que se va a empezar a caer y aventar espuma, situaciones en alerta al aeropuerto de la Ciudad de México, donde ahora va a estar afectando este virus más agresivo, tenemos que cuidarnos, hay que seguir utilizando desinfectantes, hay que seguir limpiando las manos, por favor, esta variante hay que limpiar sus zapatos antes de entrar a su casa, así que, por favor, no hay que bajar la guardia. Vámonos con las visiones de esta semana. Estados Unidos veo terrorismo en parques, situaciones de alerta, el terrorismo en Estados Unidos sigue en alerta, algo va a estar pasando esta semana que vaya a estar dando noticias en cuestión de terrorismo, situaciones de peligro, en cuestión de parques de niños, o puede ser en desfiles, en centros comerciales, en Texas, en Arizona, en Estados Unidos, el terrorismo en lugares como supermercados, parques, así que hay que mandarle buena vibra. A otra persona que hay que mandarle oraciones al presidente Andrés Manuel, porque puede tener un ataque cardíaco, una presión alta, presión baja en cuestión de salud, hay que mandarle buena vibra, porque anda muy estresado, situaciones que puede llegar a traer a nuestro presidente de la República Mexicana, mandar de buena vibra, que se haga un chequeo, o a lo mejor no hay que descanso, las mañaneras, situaciones muy desgastadas en cuestión de salud, que se cuide, tiene un hijo, que piense en su hijo, ¿ok? El más chiquitito. Vámonos en cuestión frío, algo va a estar pasando en el mundo, en México, que caerá, los pájaros estarán cayendo muertos por frío, por lluvias, algo va a estar pasando que van a estar cayendo pájaros y situaciones de peces muertos en el mar, es con la contaminación, hay que cuidar el ambiente, pájaros que caerán muertos, congelados por lluvia, algo estará pasando con los pájaros que estarán cayendo, cuervos, pájaros negros, y es como una profecía, atención, así que mandarle buena vibra. Foro de televisión en la Ciudad de México, atención, la de la Jusco, San Ángel, verifiquen ahí los arbolitos de Navidad, pongan atención, un incendio en el Matutino, o cuéntamelo ya, problemas en San Ángel, en la Jusco, un incendio en Ventaneando, atención, con los cortocircuitos. Dice que también me sale, hablando de Ventaneando, Pati Chapoy, déjate de Azteca, sale la carta de una propuesta que vaya a traer de una serie, una bioserie, que vaya a estar haciendo, la va a hacer con SBO o con Netflix, sí, la señora Pati Chapoy vaya a estar haciendo una serie, es un icono de los espectáculos, los pesele a quien le pese, es icono de los espectáculos, la señora Pati Chapoy, y nos vaya a estar hablando de una serie, que los va a estar contando, de Raúl Velasco, y cachetada con guante blanco, a Gloria Trevi, atención, chisme no like, chisme no like, brujería, y los vayan a estar utilizando, en el caso Gloria Trevi, sí, señores, chisme no like, un problema legal fuerte que puede tener con el ajusco, o algo vaya a estar pasando, de fotos inéditas, fotos nunca más vistas, de Anadalai, situación donde quedó, oscuridades, el karma muy grande, el karma más grande de Gloria Trevi, que se llama Anadalai, algo vaya a estar pasando, ok, así que, ojo con eso, apagones a nivel mundial, apagones en todo el mundo, en Corea, en China, en Japón, esta situación del calentamiento global, esta situación de tantos cables, apagones, ya no nos damos abasto para la electricidad, el ser humano va a tener que renovar, ahora en cuestión solar, cambiar, algo que va a estar pasando a nivel mundial en cuestión de apagones, y ver la nueva tecnología, en cuestión de luz solar, ok, artistas en problemas, atención, se repite la historia de Fabio Menanito, o del muchacho que acaba de fallecer, o que asesinaron, que se llama Octavio Ocaña, veo otro artista involucrado, en una situación de peligro, alerta, así que hay que mandarle buena oración, artista involucrado en cosas oscuras, o por culpa de una ex que le puede estar haciendo algo, ok, así que mandarle buena vibra por ese lado, Juan Osorio, Juan Osorio, que se cuide mucho de depresión, alta presión, baja, porque puede tener un problema de salud, no se vaya a andar tomando la pastillita azul, ya ven que anda muy enamorado, anda nuevo amor, y ojo porque nos puede estar dando la sorpresa que vaya a ser papá, se vaya a casar y vaya a ser papá, pero que se cuide el estrés, el trabajo, la presión, cuídate, Juan Osorio, porque puede tener un problema en cuestión de salud. Por otro lado, Cristian Nodal y Belinda pueden terminar, se ve un pleito fuerte, señores, los dineros, mal consejero, igual que Maite Perroni con Andrés Tobar, mala consejero, mala situación, Cristian Nodal con Belinda, problemas por los dineros, ya que la Belinda es bien maga, mueve de aquí, traspasa para allá, y traspasa de acá, y mueve para allá, así que hay que mandarle buena vibra, talía de luto, hay que mandarle buena vibra, pues a Tommy Motola, o a la señora, a Doña Eva, que hay que cuidarla mucho, que Doña Eva se ha salvado de una, y se ha salvado de otra, y ánimo que Dios la bendiga, siempre, Oscar Burgos, papá, oigan, pues, ¿cuántos años tiene Oscar Burgos? 65, 65, y tiene mejor cuerpo que yo, vean, vean, ahí está, Oscar Burgos, vaya a ser papá, noticias de un bebé, y en Monterrey deslave, lluvias, algo en cuestión de Monterrey deslave, algo que vaya a estar pasando, hay que mandarle buena vibra, ok, me han estado preguntando Maite Perroni, Andrés Tobar, se ve, noticias de un bebé, la nota vendida, y problemas que vaya a estar pasando entre parejas, secretos, situación, algo va a estar pasando con la pareja, yo creo, hermosos bebés, hermosos bebés de luz, que tienen que saber controlar esta situación, la situación, los tiempos, yo no tengo nada en contra de nadie, pero el bebé puede traer un problema de salud, la luna, la energía, las brujerías, ay, ojalá que se cuiden, y que para que nazca bien, estaría bien hermoso el chamaco, imagínense Maite, tan hermosa, tan guapa y elegante, que se cuiden, pero, hay brujería en esa relación, y lo que mal empieza, mal termina, ok, ahí les van a aventar un chivo, para Cuba me sale un rayo de luz, la libertad, la revolución, algo que vaya a estar pasando en Cuba, y por último, bueno, lo del virus, por favor, hay que seguirse cuidando, oigan, me están diciendo algo de un tren en Chihuahua, o un tren en México, pero más como de pasajeros, como en Chihuahua, algo de un tren en Chihuahua, un tren del norte con pasajeros, algo que puede estar, llegar, pasar, que hay que cuidarse mucho, en cuestión del virus, por favor, mi recomendación como Multimedios, Reynosa te pide, de corazón, y a todas las personas que nos están viendo, es que no hay que bajar la guardia, utilicemos el cubrebocas, hay que limpiarse las manitas, y por favor, recuerda que hazlo por tu familia, por tus hijos, porque tú, puedes ahorita estar bien, pero tus hijos, es lo más importante, porque puede estar afectando ahora este virus, a los más chiquititos, cuídense mucho, Dios los bendiga, y recuerda que entre tú y Dios, solamente hay un pequeño paso, que se llama la oración, y que en Viva la Vi, Viva la Ciudad.